En su penúltimo día de consultas, más de 10 propuestas fueron presentadas para reformar la Carta Magna. La sesión que tuvo poca participación de la sociedad civil registró iniciativas contra la reelección y el respeto a la paridad de género. Establece que las postulaciones, todas las postulaciones sean en paridad entre hombres y mujeres. Nosotros estamos agregando los dos términos, hombres y mujeres, de tal manera que quede claro en la Constitución. Consideramos que la jornada de consulta ha sido un total éxito. Aquí ha venido todo el que ha querido, aquí no se le ha cerrado la puerta a nadie. En cuanto a la elección del Contralor, solicitaron otras alternativas para garantizar la independencia. Se considera el hecho de que la elección del Contralor sea distinta, siendo el contrapeso en los diferentes órganos del Estado. Sería cuestión de sentarnos y si es acogida alguna de las propuestas en la concertación, se hace. Si no, de otra manera se puede. Hay muchos mecanismos que inclusive en otros países se utilizan. Este viernes será el último día de consultas y los diputados de la Comisión de Gobierno presentarán el informe ante el Pleno para iniciar el debate la próxima semana. Félix Antonio Chávez, Econyus.